ahí haremos x para ello recordar que paréntesis significa multiplicación así que se va a trasladar ese 6 como está multiplicando pasa a este lado dividiendo o sea así abajo ahora x se quedan en este lado acá 42 entre 6 es 7 ahora este menos 1 se traslada y como se traslada cambia de signo ahora va a ser acá más 1 7 más 1 8 y esta sería la respuesta final